Por otro lado, tenemos a un señor Sánchez que ahora ha bajado del gas y sin embargo ha comprado muchísimo gas, que lo hemos comprado súper caro, y ahora los depósitos están llenos de gas y no se puede comprar el gas barato, por lo tanto tendremos que gastar el gas más caro. Dice la noticia, dice, la reforma de Sánchez frena ahora la entrada de gas barato para consumir el caro que colapsa a los depósitos españoles. Es increíble, ¿no? O sea, teníamos el gas de Argelia a un precio especial, llega al tipo este, se vende a Marruecos, vende la dignidad de España, le entrega al Sáhara, en medio de una guerra entre Ucrania y Rusia donde el gas urruso, pues bueno, de alguna forma va a llegar muchísimo menos y muchísimo más caro, nos crea los precios de la luz, los precios del gas suben de forma exponencial y ahora que baja el gas, no podemos comprar el gas más bajo porque ha llenado los depósitos de gas caro. Es que peor no se puede hacer, ¿no? Es una chapuza, o sea, no tiene una calificación ideológica lo que hemos hecho, tiene una calificación sectaria porque, cuidado, que todo esto estaba impulsado por esas tesis ecologistas ultra. Pero el resultado final de las reformas energéticas de Sánchez solamente tiene un nombre, chapuza, ineptitud. Es decir, una falta de conocimiento es absoluto y el estar tocando, mezclando con esas características un sistema muy complejo como es el energético en España y en cualquier país. Pero su ineptitud le ha llevado a romper los lazos diplomáticos de los que dependíamos en materia energética y le ha llevado a plantear unas estrategias enloquecidas. Yo creo que se define de una forma muy sencilla el esquema que estaba planteado antes de que llegara Pedro Sánchez. Era un esquema que a mí, perdón, no me gustaba porque prescindía de la nuclear, había mantenido los reactores actuales pero no se construían más. Bueno, pero ahí estaban. Tenían mucha capacidad, mucha menos de la que podríamos haber tenido. A mí me parecía un fallo, pero bueno. Y a partir de ahí, ¿en qué nos apoyábamos de forma decisiva? En el gas, en el gas natural. ¿Y el resto qué se hacía? Bueno, pues el resto se iba esperando con una estructura estable, un poco de nuclear y mucho de gas. Se iba o se seguía tirando de los pantanos para saltos hidráulicos y se seguía, por ejemplo, tirando mucho y se iba implantando cada vez más eólica y solar. ¿Por qué? Porque la materia prima es gratis y si lo podemos sacar gratis, pues mucho mejor y más barato. A mí el esquema, repito, que no me parecía el perfecto, tendríamos que haber optado mucho más por nuclear que por gas. Pero bueno, oye, era un esquema que por lo menos tenía una cierta coherencia. Llega Pedro Sánchez. Lo primero que hace es cargarse los tratados de amistad con Argelia. Fuera, nuestro principal proveedor. Como eran tratados de amistad, el gas lo obteníamos a un precio mucho más bajo de lo normal. No lo teníamos a precio de mercado. Al cargárselo no solamente se ha rebajado a menos de la mitad lo que nos llegaba por gasoducto. Por cierto, infraestructuras en las cuales nosotros nos hemos gastado dinero en construirlas y ahora están una directamente cerrada de las dos que había y la otra por debajo de su potencial. Hemos perdido más de la mitad, es decir, en pulidad hemos perdido un gasoducto entero o más de un gasoducto entero, que nos costó un dineral. Bueno, a tomar viento esa fuente de llegada eliminada. Ese gas que llegaba, llegaba en estado gaseoso. No había que licuarlo primero y regasificarlo después. El que estamos adquiriendo para palearlo, sí. Y encima viene de Estados Unidos, que viene por fracking, todavía más caro, porque la técnica es muy útil, pero es más cara. Nos apoyamos en ese gas. Como ese gas nos sale muy caro, empezamos a apoyarnos en gas ruso en mitad del bombardeo a Ucrania, con dos narices. Y mientras este señor Pedro Sánchez se fotografía con Zelensky. Como ni siquiera con eso llegamos, le pedimos a Francia que, mientras estamos vendiendo, que vamos a exportar gas para ayudar a Ucrania, lo cierto es que estábamos pactando con Francia envíanos gas barato procedente de Azerbaiyán porque no nos llega la camisa al cuello, literal. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que en la situación de alerta en la que estábamos, efectivamente hemos llenado los depósitos, comprando al precio que fuera. Y cuando lo hemos comprado al precio que fuera, es decir, al más caro, tenemos los depósitos llenos. Y como ahora no podemos meter los nuevos metaneros que siguen llegando y con los cuales hemos cerrado acuerdos, ahora para poder vaciar esos depósitos tenemos que consumir el caro. ¿Para meter más barato? No, para meter más caro. Y para no traer más gas, hemos parado la importación de gas barato de Francia. Dices, no se puede hacer peor. No se puede hacer peor. Yo, de verdad, literalmente, sé que esto tiene un componente ecologista ultra. Ese es el pecado original. A partir de ahí, al pecado original sumémosle ineptitud, incompetencia, incapacidad, indocumentación. No tienen ni idea de lo que están tocando. O sea, de la factura de luz que nosotros tenemos ahora, un 15 o un 20% del precio se podría haber evitado. Clarísimamente. Simplemente con el viejo lema que nos decían a todos en la escuela, estate quieto y callado en aquella esquina. Con que si hubiera estado quieto y callado en aquella esquina, hubiésemos tenido el gas clarísimamente más barato. Porque no hubiésemos perdido los contratos preferentes con Argelia. Es una chapuza, una chapuza literal y con un impacto sobre todas las empresas y los hogares demoledor.